Vamos a derrotar la ola comunista María Fernanda Cabal fue aplaudida por los seguidores del Vox en España. La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal fue ovacionada en España luego de un discurso que pronunció junto a Santiago Abascal, presidente del partido de derecha Vox. Durante su viaje a España, Cabal fue invitada a dar un discurso frente a los simpatizantes del Vox en la Plaza de Santo Domingo, en Guadalajara. Sus palabras estuvieron dirigidas a la crítica de políticas de izquierda y sobre el socialismo. Renegar del origen es renegar en nuestra propia historia, la historia que nos quieren cambiar. Hay una disputa que ustedes tienen que entender dentro de todo este universo progre. Afirmó la congresista colombiana al señalar que la izquierda usa la memoria para crear mitos y leyendas. Posteriormente cuestionó a las juventudes que tienen como referente a Ernesto Che Guevara, calificándolo como un asesino en serie que odiaba a los homosexuales. También indicó que el primer ministro de Hungría, Víctor Obán, habría defendido el adoctrinamiento a base de mentiras. Los comunistas son como el cáncer, todo lo que tocan lo dañan. Tienen una habilidad especial de transformarse. Se visten de colores, a veces se vuelven ambientalistas, a veces se vuelven animalistas. Manifestó Cabal, al asegurar que la derecha debe defender la verdad, así sea con la vida. Durante su discurso también criticó a los gobiernos latinoamericanos de izquierda y a los movimientos feministas, afirmando que se robaron las causas justas y haciendo que las mujeres se convirtieran en enemigas de los hombres. También cuestionó a quienes están de acuerdo con el aborto. Finalmente, y en medio de los aplausos al unísono, la senadora le agradeció a Abascal y Vox la oportunidad. Hoy hay víctimas de la segunda ola del socialismo del siglo XXI, de la ola comunista que vamos a derrotar.